Dice, tiene pelos por arriba, tiene pelos por abajo, y por la mañana se abre, pero con mucho trabajo. Tiene pelos por arriba, tiene pelos por abajo. Se abre. A ver, Sarita. Pero con mucho cuidado. Dice, tiene pelos por arriba, tiene pelos por abajo, y por la mañana se abre, pero con mucho trabajo. Cuidado con lo que va a decir Sara. ¿Qué es? ¿Qué es Sara? La caco. ¿La qué? La caco. Cierra el micrófono a Sara, Dios mío, Santi. ¿La qué? La caco. ¿La qué, Sarita? ¿La qué? Caco. ¿Qué nombre? Sara no dice. La caco. Cierra el micrófono a esa niña. La caco. No. La caco. Bueno, algún oyente que quiera participar, ahí la dejo pidiendo. No, pero repítaselo otra vez a Sara, que yo sé que ella se los va. Y a todos los oyentes, bueno, dice. Dejamos a la pendiente y vamos para la otra. Tiene pelos por arriba. Sí. Tiene pelos por abajo. Sí. Y por la mañana se abre, pero con mucho trabajo. Eh... Ahí esa cara. Bueno. Pensando. ¡El ajo! ¡Eso! ¡Eso! ¡Qué loco! Bueno. No la complementes, Sarita. Dígalo. ¡Eso! 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 ¡Ay!